Música Bueno, bueno mis queridos amigos me van a acompañar a hacer el oficio Así que vamos, primero vamos a arreglar las camas Vean estas colchitas, así que ya tienen acción ahorita arreglamos los quehaceres de la casa Esta camita la cuido porque es donde sirve amigo Pues porque ya molestándome, a donde voy a dormir Vamos No, no, no Así que Ven, así quedó la cama amigo, ya lista Pues hoy me van a acompañar a arreglar la camita de la niña Pues al ratito hacemos sopas amigos, vean el pescadote Se ligro, ya está escapando amigos Pues vean, así quedó arregladito la cama de la niña Así que pila, pila, ya voy terminando Pues vamos a arreglar la mesa del comedor, me gusta limpiarla bien, me gusta limpiarle las patitas de la silla Y de las mesas, así que vean, quiero que miren como está, al ratito en unos segundos va a estar como si nada ha pasado Vaya, vaya, vaya mis queridos amigos, vean como quedó de ordenado, verdad que mira, bien bonito ordenado, verdad Así que ya está este comedor ordenado, así que vamos con la cocina Mis queridos amigos, vean como tengo el trasterito Desordenado, verdad, es que casi no ordena Aquí vamos a ordenar el trasterito Así que acompáñenme, vean como está Pues mis queridos amigos, ya vieron que ya arreglé Así que ya limpié Mis queridos amigos, hoy vamos con la cocina A limpiar bien, bien la cocinita de plancha, verdad Así que pila, pila y acompáñenme, pónganse las pilas Pues me gusta tenerla siempre limpia porque todas las tardes estoy haciendo pupusita Estoy haciendo unos pastelitos ricos también Y así que hoy en la tarde la voy a ocupar porque vamos a hacer pupusas Estoy haciendo un día por medio Así que pila, pila Bueno, así que vean aquí está limpia la cocina Pues los trasteritos, los cacerolas que se veí Tengo una comidita tapada, verdad Así que no puedo sacarla para afuera Pero aquí está la cocina Pues ahí en esta casa ahorita como les digo tengo una comidita tapada El repollito que dije con huevito Así que tengo todavía para comer en el almuerzo Así que ahí vamos a comer Así que ya arreglé todo, ya limpié todo, todito Solo falta barrer Así que quiero ver el tiradero que me hacen mis niños Mira, cuando uno tiene niños, verdad Un solo desorden Pero hoy sí ya voy a poner disciplina con mis niños Que no tienen que hacer este desorden Así que acompáñenme, vean cómo está Ya las camitas están arregladitas Pues vamos a barrer Bueno, mis queridos amigos, me acompañen a barrer No se llaman, papá No me apéte No me apé, papá No me apé, papá No me apé, papá Te lo agarré, papá ¡Baba! ¡Gracias en la cámara! ¡Pues, bien! ¡No, pido! ¡Gracias! Aquí andamos amigo, barriendo, no voy a decir que ya se fue casi, no, aquí estoy todavía estoy intentando de barrer, a dejar bien aseado aquí, porque me gusta tener bien limpito, me descuido solo cuando yo voy a trabajar, ahí sí me descuido mucho, pero es porque me ando ganando el sustento, ¿verdad? Bueno, entonces aquí me voy a quedar barriendo, pues mis queridos amigos les voy a mostrar, miren, ya no hay basurita, ¿verdad? Vean, ya arreglé, ya sacudí, miren, ahí me cae el teléfono, vean, ahí, ¿verdad? Bueno, bueno, mis queridos amigos, ya terminé, vean como ando sudando, ya terminé de hacer el aseo en la casa, espero que les haya gustado este video, y antes de ponerme a contarles cositas, ¿verdad? Este, quiero decirles que no se les olvide dejarme esa manito arriba, aquí abajo, por favor, miren como ando de su, porque estuve también limpiando ahí el gallinero, ya les voy a enseñar algo, este, quiero que allá abajito me dejen su comentario, y por favor sigamos compartiendo mis videos, porque ya vamos a llegar a la meta, si Dios lo permite, vean como ando sudando aquí, este, pues primeramente Dios vea que vamos a llegar, pues yo le he prometido a Dios una acción de gracia, este, al momento que yo llegue a los mil, pues le vamos a hacer una acción de gracia, y los estoy invitando ya, desde hoy a ustedes, porque ustedes también van a estar ahí, compartiendo conmigo, ¿verdad? Esta alegría de poder llegar, de que, de que Dios me ha permitido llegar, así que yo no pierdo la fe, que vamos a seguir de los mil, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Quiero mostrarles algo también, miren, un huevito que puso la gallina, pero estoy viendo que este es más grande, vean, ahorita lo acabo de hallar, miren, ahorita que andaba limpiando ahí también el gallinero, parece huevo de pato, parece huevo de pato, pues así que ahí, ¿verdad? Ya van a, ya, ya vamos a estar, ya van a haber más pollitos, porque ya la gallina, ya las dos gallinas, si no me equivoco, me están poniendo ya, porque la, pero si es que bien raro, la gallinita más pequeña, es la que está echando los huevotes bien grandes, así, los huevitos, la otra, que es más grande, este, esta lo está poniendo pequeño, pero bueno, este, darles gracias a Dios, va, porque ya, pues, ya la gallina ya se va a echar, para que podamos tener bastante pollitos, así que, estoy alegre, pues, estoy alegre, por todo lo que me ha pasado, ¿verdad? siempre agradecida con nuestro Dios, siempre agradecida, dándole gracias a Dios por todo, así que, amigos, este, por favor, compartan mis videos, este, y ahí va, pilas, pilas, este, pues, lo de la chaqueta, pues, vamos a ver más allá, lo de la chaqueta, porque no, no me ha quedado un poquito de tiempo, no me ha quedado, pues, para mandarla a hacer, verdad, pero primeramente Dios, pues, le voy a estar pidiendo a Dios, para que podamos hacer esa chaqueta, y así que tengo algo en mente, para poder hacer, bueno, no les quiero decir, porque primero, primero Dios, este, le voy a pedir primero a Dios, o sea, pidiéndole a Dios, ver, la autoridad, la salida, y todo, pues, porque quiero hacer, este, otras cositas ahí, que más allácito, les voy a informar, así que los quiero muchísimo, ustedes bien saben que, para mí, pues, todos somos en familia, ¿verdad? así que vean cómo ando, mira, van a decir, ay, Katy, ya volviste con el moñito, amigo, está haciendo aquí una gran calor, amigas, este, ay, aquí me con una basurita, está haciendo una gran calor, pero fíjense que todas las noches está lloviendo, está bien fresquito toda la noche, así que me puse hoy a hacer aseo, miren cómo ando bien sucio, vean esta quemada que me di, bien grande, mira, está quemada, pero esta quemada fue, uh, ya tiempo, así que estaba ahí moliendo también, me la lastimé, así que mis amigos, este, ya vamos a tener pollito, yo, pues, siempre, todas las noches, en cada momento, le doy gracias a Dios, por todo, ¿verdad? así que, pila, pila, que ya, este, que ya, primeramente Dios, vamos a llegar, así que, por favor, los que no se han suscrito, suscríbanse, se los pido, por favor, en el nombre de Jesús, se los pido, que, 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 pues, se suscriban, y a dejarme esa manito hacia arriba, yo veo que los videos tienen bastante, hasta miles, este, vistas, y por favor, todos los que vean, solo los que vean mis videos, pues, que digan, pues, hoy voy a ver, este, alguien que no se ha suscrito, y vea, y vea, ahí, ¿verdad? pues, todo lo que digan, pues, vamos a ver, a ver, de qué se trata este video, pues, ustedes, véanlo, y, pues, digan, pues, los vamos a suscribir, no perdemos nada con suscribirlo, lo que vamos a estar haciendo, es apoyar a Katy, así que, para los que no me han visto ahí, búsquenme como Katy en acción, ahí estamos, pila, siempre, ¿verdad? siempre en acción, siempre motivándolos, para todo, ¿verdad? y ustedes también me motivan a mí, así que, quiero comentarles también, que me quieren vender una gallinita con pollito, imagínense, este, pero quería hacer un poquito más el chiquerito, o sea, el corral, un poquito, porque quiero, todas las gallinas que están poniendo, quiero ponerlas aparte, y ya cuando estén echadas, ¿qué le dicen? ponerlas también aparte, vea, y ponerles ahí su nidito, así como los niditos de paloma, pues, así les quiero hacer unos niditos bien bonitos, este, pues, aquí les quiero hacer un poquito de detalle al corral, porque sí es necesario, ¿verdad? pues, nada más que decir, los quiero muchísimo, que Dios me los bendiga, espero que les haya gustado este video, y antes de todo, dejarme esa manito arriba, y suscribirse, así que, chao, chao, bye, bye. ¡Gracias!